Acá pueden hacer lo siguiente, acá pueden hacer esto, pueden expresar esto como potencia si quieren, pues si en algún momento será necesario, entonces toca un paréntesis grande es que es a la un medio y otro paréntesis abajo que también va a la que? Un medio, por qué? Entonces estamos, por qué? Porque aquí tenemos 7 a la 3, 49 que es 7 a la 2, 7 a la menos 1, 7 a la 4, 7 a la 5 y 7 a la menos 2 Entonces ahí, digamos bajo ese criterio, pues ya es más fácil operar, porque esto no es nada más de potenciación ¿Están de acuerdo? Potenciación, potenciación Y lo que me dé, potenciación con un medio Entonces recuerden que básicamente radicación es como potenciación y es mucho más fácil a veces con potenciación que con radicación ¿Estamos? Y sorprendemos a ver qué digo ¿Listo? ¿Qué pasó? ¿Qué vieron allá mis amigas? ¿Listo? 3, 5, 4, 10, 6, 5, 10, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 9, 10, 7, 8, 10, 7, 9, 10, 8, 10, 8, 10 Es decir, aplica los mismos paréntesis Pero ya sobre esto Se hace un paréntesis grande Que cubre a todos 3 a la 4 y otro paréntesis Que cubre a 7 a la 7 ¿Listo? 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 Pues dice que es 3 más 2 5 menos 1 4 Sí, claro 4, 2, 7, 1, 3 Aquí en este nivel se ven el otro también ¿Qué? Ah, esto ya le va a elevar a la 7 a la 4 Esto va a elevar a la 7 a la menos 7 ¿Listo? Póngale raíz aquí arriba Pero es que es No, es que es así Raíz Raíz No, no, no Raíz, raíz Ahora sí lo puedes elevar a la media Recuerden Esta raíz Esta raíz Se extiende Esta raíz se extiende Sobre todos los números Y esta raíz Solo se extiende Sobre los números de abajo ¿Estamos? Entonces por eso Este paréntesis Está aquí abajo Esta raíz se extiende Sobre estos fulanos Y este paréntesis Se extiende sobre estos ¿Estamos de acuerdo? Que serían Un moquebol si hiciste allá Pero entonces Tú lo que vas a hacer es Hiciste primero Las raíces Te da aquí un solo número Y aquí abajo Te da otro número Y te queda Bueno, todo esto Solo que los paréntesis Es más reducidos ¿Qué? Polistero ¿Qué? ¿Qué plancho? ¿Ah? Ah, sí Está mal ¿verdad? Ah, las raíces cuadradas Sí, está mal No sé yo no sé cuánto da pero pues a este mal de Dios raíz cuarta es siete a las seis y ese menos tres ya no está ahí si, cuatro estábamos y ya están los tres ¿porque yo me iba a dar en qué caso me parece una vez como si no fuese a nosotros ¿no preguntaste? no sé yo no tengo y ya no lo he hecho ¿listo? ¿quién dijo no? voy al monte de la fama parece que Jolister hoy estaba demasiado inspirado y los otros estaban ahí como ahí Jolister Jolister bailar al monte de la fama a menos tres a menos tres octavos yo creo que menos tres octavos ¿siete cuánto le dio? no, siete menos tres octavos siete menos tres siete elevado a la menos tres octavos a la siete elevado a la menos tres octavos ¿cuánto le dio mi hermano? menos seis siete elevado a la menos seis cuartos ¿seis cuartos? seis cuartos ¿sí? menos seis cuartos menos seis cuartos bueno vamos a hacerlo vamos a hacerlo yo 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 revisen yo 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 ¿ya terminó? sí yo 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 vamos a volver a la mano pues pero si vamos a mirar aquí es un amigo como hay una salida mi hermano con la con la cámara ¿cuánto viste? cuatro cuatro cinco 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 aquí ahí listo vamos a ver vamos a ver qué radio un amigo pongámosle cuidado listo hasta ahí vamos bien hasta ahí me vende sí no no se suma se suma si es siete positivas no sumas no hay producto Listo A ver qué dijo mi amigo Voy a tocar revisar a ver A ver qué pasó ahí Y aquí una amiga cristal ya lo tiene resuelto ¿Vos ya lo tienes resuelto? ¿Vos ya me digas ya sola con la soledad? ¿No? Y voy mi hermano ya casi Hágale hermano, hágale Que he puesto como un millón de ejemplos A la cuatro medios y siete medios ¿Listo? ¿Ahora qué? ¿Cómo así? Deja la misma base en resta exponentes ¿Resta? ¿Claro no? ¿Qué es división? ¿Eso era lo que necesitaba? ¿A la cuatro medios? Espera, espera, pero quieto mi hermano Cuatro por dos, ocho, ¿sí o no? El ocho se pone, o sea la diagonal ¿Qué se hace primero? Ahora los papás tienen acá ahí Sí, 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 exacto Ocho menos catorce Ahora sí me vende Perfecto Antes de escribirlo, simplifíquelo ¿Se puede simplificar, no? ¿Quita de seis? Tres ¿Quita de cuatro? El mejor tener menos tres medios Que tener menos seis cuartos Se mío Listo, siga ¿Cómo se escribe su potenciación Cuando uno tiene un exponente negativo ¿Qué hace con eso? ¿Para que quede el exponente positivo? ¿Se acuerdan o no? Uno tiene un exponente negativo en potenciación Baja Lo baja Y lo pone positivo Y queda con uno arriba O sea, póngale igual Igual a uno Dividido Entre siete a las tres medios Eso, eso es lo mismo que vos tenías escrito de arriba Eso es positivo Sí, pero positivo porque lo bajo ¿Sí estamos? Ahora, escríbame ese número de abajo como raíz Porque cuando uno lea un exponente fraccionario Son raíces ¿Se acuerdan o no? Entonces, ¿cómo es esa vuelta? Raíz cúbica de Uno No, uno sobre Uno sobre Aló, no, 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 no Uno sobre la raíz de Ah, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya No me digan más Perfecto, mi hermano Póngale chulito Listo Muy bien ¿Sí estamos? Listo Entonces aquí dice que es uno Sobre raíz cuadrada De siete a la tres ¿Hasta dónde llegaron? ¿Hasta dónde llegaste vos? Yo llegué hasta ¿Dónde estaba haciendo No, no Hasta ahí Listo No olviden esta propiedad Que es restar ¿Vos hasta dónde llegaste? ¿Hasta acá? Pilas ¿Hasta acá? ¿Hasta dónde hasta acá? Mire que, pregunto ¿Quedó claro lo que hicimos con las propiedades acá o no? Digo lo que hicimos con las propiedades acá o no? Digo lo que hicimos con las propiedades acá No, pero ver algo Bueno, aquí este manito es un salto salto Uy, aquí hay un error mortal Uy, hay un error mortal Nooo Hay un error mortal ¿Por qué acaso no? Hay un error mortal Miren, miren, miren muchachos Aquí hay un error mortal ¿A vos te llamamos de emoción, no? Pues no, fue un error mortal Error mortal ¿Puebla? Y yo Compañeros de física increíbles Desadviendo Hay un error mortal Miren Inocentes palomitas Dice Como esto es siete a la cuatro A un medio Entonces multiplico a este exponente con este ¿Está de acuerdo? O sea que me queda siete a la qué? Cuatro sobre dos Listo Ahora Le mando este a este ¿Cómo? Este con este ¿Cuál? Multiplico yo lo que me ha resultado Lo multiplica con este ¿Cómo? Otra vez Puedo hacer dos cosas Pónganme cuidado No quiero ver a nadie mirando hojas ni cuadernos Quiero que me miren Muy bien Pueden multiplicar este contra este ¿Y lo que dé? Contra este O Pueden multiplicar este contra este Multiplicar Estamos en los exponentes Multiplican ahí Entonces me queda Siete por un medio Siete medios Siete medios Y siete medios por un medio Siete cuartos Siete cuartos O sea Siete Ahí está el error Siete elevado a las siete cuartos Oh Maldita sea De ahí para allá Se va De su merced Por supuesto que sí Porque es Cuando tengo un número aquí adentro Que tiene un exponente Le multiplico los exponentes Ah Pero nada más ya va No Como este más tiene exponente Y este aquí Yo lo multiplico otra vez ¿Estamos? De ahí Yo lo sigo entonces Ojo con Oye Pero usted no le va a contar A la clínica Sí, sí, claro Se está haciendo un labado Señor La raíz cuarta No, 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 no Es que no No, no No, no No, no No, no Lo que pasa es que Este mal Este señor No puede tener raíz cuarta Este vamos Sí Porque este raíz Contra raíz Entonces da raíz cuarta Pero este mal Sí sigue siendo raíz cuarta Porque tiene solo O sea No tiene una raíz Es que este sí es cuarta Porque es medio O bueno Dos y dos Cuarta Pero este es dos Y no hay nadie más O sea Que sigue siendo ¿Entendés? Es un buen intento Me gusta Es que es una buena forma De hacerlos Listo Señor Explíquenos un poco Cómo es eso Claro que Venga Antes de escribir la raíz ¿Por qué no simplifica Siete a la dos octavos? ¿No me parece maldito? ¿Cuánto simplifica Dos octavos? Un cuarto Es que esa parte Es yo voy a creer No, tranquila Un cuarto Entonces ahí Ahí A avanzar 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 Ahí Pero hay que No, pero hay que No, pero no No, pero no No, pero no No, no No es necesario No, ya Aquí operé Cuatro sobre dos Menos siete Sobre cuatro Y me dio Un cuarto Y después de eso Ya, ahora específico Como raíz No, no ¿Qué? Cuatro ¿Qué? Raíz cuarta Raíz cuarta Dijeron Raíz cuarta Ah Recuerda Que el número El denominador Dice cuál es El índice De la raíz Raíz cuarta Listo, papito Raíz cuarta Dijeron Eso nos tiene que dar Lo mismo ¿Qué hizo allá Dentro de usted? No, no 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 Si, es que esta raíz Le pega a las dos Mientras Le pega a este Pero también le pega a esto Por eso está bien escrito Como lo escribió Con paréntesis ¿Listo? Perfecto Este número Siempre va a ser el que El que viene De la raíz Y este va a tener Quien tiene este ¿Listo? Listo ¿Pregunto ¿Está claro? Eh ¿Qué pasó? Raíz Dame paréntesis Mi hermano Que esta raíz No solo afecta A la arriba Sino que afecta A las dos Y entonces yo hice Un paréntesis Que afecta A los dos Y lo le voy a la un medio Y luego aquí abajo Que tiene una raíz Le puse un paréntesis Que solo afecta A los dos ¿Se lo piden? Si se puede ¿Sí está claro? Entonces de ahí para adelante Tiene que salir Es decir Pregunto ¿Está claro el juego? ¿Otro? ¿Otro? Otro Otro Listo Excelente Entonces la llevo No, no, espera Estoy arriba 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 Esto es el proceso Vocacionario Para jugar con los exponentes Otro Listo Otro Esa la resta Entre cuatro medios Y siete cuartos No, eso es el error Ah, eso es el error Cierto Error Esto es Cuatro Cuatro Deciséis Siete Por dos Catorce Dieciséis Minus Catorce Dos Sobre ocho Simplicísimo Mitad de dos Una mitad Ocho Cuatro Un cuarto Cinco puntos Para décimo Listo Otro 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 que vemos Poseído por el Poder de la Matemática Listo Bueno No se asusten Solo rayen Dice Piña Pía Y no, pía Tiene No, pía 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 Y no cambia Pie está chévere Pie es solo un mamarracho Se escuelen, porque si no pueden Entonces, ¿qué pasa con este juego? Pie solo es un mamarracho ¿No, profesor? Es oídelo Así sí le entiende Solo un feliz Gracias, Estania Rallen pues, rallen pues hasta el hastío Está breve No, es tranquilo, es tranquilo Es muy tranquilo, recuerden, pie es solo que Número cualquiera Tiene las mismas propiedades ¿Este es el menos tres o el menos cinco? ¿Este es el menos cinco? ¿Este? No, el que abajo Tres Ahí solo es el algebra, ¿no, profesor? Ahí es lo mismo que vivimos haciendo Con las bases La base es la misma ¿Eso es lo que confíes? ¿Esa primera raíz le pega a las dos demás? ¿Cómo? ¿Esa primera raíz le pega a las otras dos? Sí, claro Maravilloso, maravilloso Suave, suave Miren, ahí es cuando yo les digo a ustedes Mírenme, mírenme en un segundo, muchachos Como esto es así tan amontonado Se ve tan terrible ¿Se ve terrible? Sí, ¿cierto? Entonces, yo soy un profesor Se ve muy diabólico Entonces, cuando uno ve que el problema realmente se ve Muy diabólico Entonces, dice Hagamos lo siguiente Hagamos lo siguiente Miren, hagamos lo siguiente Hagamos Parchecitos de la hernia Es decir, hagamos grupitos en los cuales podamos operar fácilmente Entonces, por ejemplo Miren, para que no se pongan a hacer todo el tiempo Usted dice No, pues voy a resolver esto primero aparte Miro cuánto me da Y lo que me dé Lo inserto ahí Y luego veo estos dos Ahí me van problemas raíces Lo resuelvo y simplifico lo que más puedo con esas raíces Y luego voy resolviendo este pedazo Este pedazo Van a tener Y lo van escribiendo Si quieren, ustedes pueden bautizar Se me dio la gana A Se me dio la gana B Se me dio la gana C Se me dio la gana D Se me dio la gana E ¿Entienden? Y van resolviendo por pedazos Creo yo que les he enseñado técnicas para resolver por pedazos De hecho, hace ocho días En este mismo recinto A esta misma hora Resolví un problema Por pedazos ¿Se acuerdan? No, no, cogí un problema que se veía re salvaje Y lo hice por pedacitos y salió Tranquilazo Y nos dio lo que el taller decía, ¿no? Un minuto para ganar Y buena suerte ¿Qué? Prágen, prágen, prágen Sí, sí, sí No, 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 no ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Listo, otra vez Vamos por estas tierras Vamos preguntando así De poquito ¿Qué? No, pues arrepiando En los estudios no están tan grandes Recuerden El número que estaba abajo en A Es raíz de pi a cuba Por si acaso Esto está a la una Y bases iguales multiplicándose Que bases por los exponentes Póngale, papá ¿Y sabes qué? Estuando como dos sobre dos Con estos tres medios Entonces usted pone dos sobre dos Y se suma como menos Así es Hágale, right Hágale, right Expresé esto como un conecte racionario Un Y al estema le ponen uno Y luego expresé hace uno como un racionario Hágale, papá Hágale A ver, cristal Hágale Lo miraste como Pobre muchacho Eso le ha hecho daño Vamos Vamos, compañeros Si se puede Vamos Profe, vea como ya es lo cierto A ver ¿Ya le respondiste a este? Si ¿Ya respondiste C? Si ¿Cuánto le dio? Pi Eh, pi Si, perfecto Da pi Listo Y el de abajo B da pi cuatro Pi cuatro Este da pi Y a la cuatro Pi cuatro es otra cosa Pi a la cuatro Y ahora este Pi a la cinco medios Y se le da pi a la cinco medios Entonces vamos a hacer una cosa Dítenme a ¿Cuánto da? A la pi A la cinco medios Pi a la cinco medios Pi a la cinco medios ¿Por qué? No sé